En este 2019 se continúa con el proyecto de mejoramiento de los servicios sanitarios de las diferentes áreas del Hospital Escalante Pradilla. En este momento se llevan a cabo trabajos en el área de pediatría con una inversión de 212 millones de colones. Bueno, estamos terminando las baterías de baños sanitarios de hospitalización que estamos en pediatría. Es un proyecto que oscila aproximadamente los 212 millones y lógicamente el otro año vamos a comenzar con las baterías de servicios de la consulta externa. Este tipo de obras se hacen por medio de una priorización, tomando en cuenta cinco condiciones básicas, cumplimiento de la ley 7600, seguridad humana, salud ocupacional, recomendaciones de auditoría y habilitación del Ministerio de Salud. Con estos proyectos se disminuye el consumo de agua. Bueno, es todos los servicios sanitarios que hay, todas las baterías, creo que son unas cuatro o cinco baterías, además otras mejoras que requiere el servicio. ¿Qué es exactamente? ¿Qué tienen esos servicios de particular? Bueno, lógicamente con tecnología muy actualizada, lo que son los sensores de corriente, sensores de agua y son servicios que se descargan automáticamente. Entonces ahí el paciente no tiene que manipular y lógicamente va a evitar las contaminaciones. Para el próximo año harán el cambio en consulta externa. En el 2020 ya comenzamos en la parte de abajo. Son proyectos del Fondo de Recuperación de Infraestructura, FRI, y lógicamente hemos aprovechado todos los años y hemos avanzado mucho en lo que es la parte de infraestructura y la parte de mejoramiento, principalmente en lo que es la actualización de servicios sanitarios, cubierta de techo y lo que son cielorazos y la luz. De esta manera se continúa año con año. Fondo de Recuperación de Infraestructura Gracias.